¿Por qué te empeñas en criticar al hombre que llega tras su esfuerzo dar? Porque tú eres de aquellos que solo ven el mal y no ven el bien, porque ciegos quieren ser La vida me ha dado todo porque he sabido luchar, pero tú con criticar a ningún lado vas a llegar Escucha bien el consejo que ahora yo te voy a dar, deja quieto a los demás y tú verás donde estás Parado en un falso mundo lleno de envidia y maldad, parado en un falso mundo donde no existe la paz Si tú quieres más, comienza por no criticar, no mire tú, no cerraré, que de nada te servirá Oye, la vida me ha dado todo porque he sabido luchar, pero tú con criticar te digo jurado que a ningún lado vas a llegar Si tú quieres más, comienza por no criticar, no mire tú, no cerraré, que de nada te servirá Oye bien, vives en un falso mundo lleno de envidia y maldad, sin pensar que hay un camino que te conduce a la paz András, la vida me ha dado todo porque he funny, controlá, yo le hago un mal te servirá ¡Gracias! Si tú quieres más comienza por no criticar Oye, ese es mi día que tú tienes, yo no sé por qué será Si tú quieres más comienza por no criticar En este mundo de malos, el bueno no tiene nada Si tú quieres más comienza por no criticar Vuelvo y te digo que escuche bien mi consejo para la lengua, te vas a perjudicar Si tú quieres más comienza por no criticar Baby, vive tu vida primero, sin pensar en los demás Si tú quieres más comienza por no criticar Por no criticar Por no criticar ¡Lengua larga!